Hola, yo soy Aymar Pérez Galí, estoy aquí en Residencia, en el Grané, con la pieza Acumulating, que es la nueva creación que se presenta en la temporada alta y en el Festival Salmon. Acumulating es una, yo digo que es un trío, es una colaboración con ZAP, que es un grupo de música, y con QV, BZ, que son iluminadores, y yo, en este año. Entonces digo que es un trío porque es una acumulación de luces, sonido y movimiento. Acumulating es parte del mismo proyecto que la pieza que presenté el año pasado, que se llama Delta, y las dos piezas se conciben como un único proyecto. Acumulating toma las raíces de las acumulaciones, las accumulation pieces de Trisha Brown, que era una de las fundadoras del colectivo de Judson Dance Theatre, de los 60-70 en Nueva York, y donde hacía, tiene varias piezas donde básicamente utiliza el método compositivo de la acumulación en movimiento. Y entonces lo puse en relación con el tecno, entendiendo el tecno, la música tecno, como también una acumulación de sonidos. Y estuve investigando y me di cuenta que los orígenes del tecno en Detroit son también de los años 70, la primera acumulación de Trisha Brown es el 71. Y encontré muchas relaciones entre un colectivo y otro. Comparten muchos principios y ahí empecé a ver la posibilidad de relacionar la coreografía acumulativa y la música acumulativa. Entonces, inicialmente era una doble acumulación, pero luego entendimos que las luces no estaban al servicio de la coreografía y de la música, sino que eran un elemento más que también funcionaba con la misma lógica acumulativa, y por eso lo del trío. Entonces, tal como está concebida, son seis mini acumulaciones, que empieza con luces, luego luces y sonido, y luego luces, sonido y movimiento. Y dentro de cada ciclo, cada acumulación, cada disciplina también se acumula en ella misma y hay diferentes sistemas acumulativos dentro de la acumulación y va hacia... tiene una lógica dramatúrgica, digamos, que va desde lo abstracto, digamos, a lo obvio, que es a la fiesta, ¿no? A la cultura del clapping y que es de donde bebe básicamente todo el tecno. ¿Y qué más deciros? Creo que ya os lo he dicho todo. ¡Gracias!